Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, ya hay años en mi. Estoy, dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tú te haces presente en nuestras vidas, especialmente en las personas que nos sentimos cerca de ti. Te pedimos por todos los niños y niñas del mundo que se sienten desprotegidos, que no tienen oportunidades. Te pedimos por todos los niños y niñas del mundo que tú les ilumines y les acerques a ti. Te damos gracias, porque tú estás muy presente aquí entre nosotros, nos das tu amor y tu cariño. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Qué hermoso, caramba, este momento, este testimonio con aroma a Cristo. Este cafecito es hermoso. ¿Y qué me viene a mí luego del testimonio del Padre Santi y el Corito Chichigua? Me recuerda el Salmo 100, que dice, para ti, Señor, es mi música. Alcanzaré la perfección, ¿verdad? En ti. Porque Santi ha alcanzado la perfección por la semilla de la fe que le sembró don Emilio, doña Mercedes, su tío Santiago. Qué tío que hizo una obra tan hermosa. Y ese llamado que recibió a través de los mercedarios por esa inspiración de San Pedro en Olasco. A ti hoy, quizás, joven, a ti el Señor te está llamando a buscar los más débiles, a ir a los más olvidados y a regalarles la libertad en el nombre del Señor. A tu matrimonio, quizás Dios le está poniendo también la música. Y Santi te invita hoy a volar chichiguas en el amor de Dios y que se levanten los matrimonios, las familias y los jóvenes llamados a servirle a Dios en santidad y en entrega y en devoción. Nos vemos pronto en Vivencias de Fe. Y si fuiste tocado para servirle a Dios, pues ven aquí y cuéntanos. Nos vemos pronto aquí en Tus Vivencias de Fe. ¡Suscríbete al canal!